... Le ha cedido la interrupción a la ministra, con Cristal Corta, que tiene el entorruso. Gracias, presidente. Gracias, ministra. Saludar al premier, saludar a la ministra. Todos estamos abocados al tema. Lo que quería decir simplemente es que el diagnóstico de la realidad del país la conocemos todos. Absolutamente todos, todos los días, mañana, tarde y noche. Lo que buscamos es la prevención, lo que buscamos es cómo solucionar, por lo menos controlar que esto no crezca. Este es el objetivo de esta reunión. Más allá de la exposición de los diagnósticos y las explicaciones que conocemos todos, es cómo ayudamos todos, parlamento, ejecutivo, colegios, todos, a que esto no avance. Yo tenía otro día un encuentro, felizmente, muy agradable, con la ministra de la Mujer en el hospital de Nino. Vino a la paciente esta cuya pareja le incrustó, le fue una golpita, las herramientas, las entornilladas. Vino cómo solucionar el tema. Y hemos estado las dos trabajando en equipo abocadas a asumir el tema. Pero solamente termina, presidente, diciéndole al premier que acá hay cosas bien claras. Sobre la Alianza del Pacífico, que pone condiciones para controlar la Alianza del Pacífico sobre el tema de los derechos de la mujer. Y en el caso de la OCDE con mayor ahínco todavía. Y en ambos casos tenemos compromisos con la Alianza del Pacífico y con la OCDE para que esta situación no continúe, para que esta situación se limite, para por lo menos controlar lo que no puede ser presidente. Y con esto termino, es que solamente en el mes de enero tenemos 1.215 casos de acoso sexual. Eso es lo que no puede continuar. Y hoy comienzan los colegios donde se encuentra un poco de todo. Esa era la introducción del presidente, que el diagnóstico lo conocemos. Lo que queremos saber es cómo vamos a empezar a controlar todos. Porque gran responsabilidad tiene la Fiscalía y el Poder Judicial también. Muchas gracias. Gracias, ministra. ¿Puede continuar, señora ministra? Muchas gracias, presidente. Señor presidente del Congreso de la República, señores vicepresidentes, señor presidente del Consejo de Ministros, señoras y señores congresistas de la República, en esta oportunidad venimos a presentar ante ustedes el informe de avances en el cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, tal como lo establece el artículo 4 de la mencionada ley. Podemos afirmar que lo que afecta a las mujeres en nuestro país, nos afecta a todos. Y para cerrar las brechas de desigualdad, se aprobó hace 12 años la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, que es el instrumento orientador para garantizar a las mujeres el ejercicio del derecho a la igualdad, así como su dignidad. Imponiendo la discriminación en todas las esferas de seguridad pública y privada. Por ello, las acciones para la igualdad y en contra de la violencia de género, no solo son de carácter multisectorial, sino interinstitucional e intergubernamental. El presente informe ha sido elaborado en atención a los ejes planteados en la referida ley y tiene como fuente de información la remitida por las 29 entidades del Estado, así por el INEI, en información del 2018, que es preliminar. Señor Presidente, solicito la autorización para que se pueda pasar en la presentación. Está autorizado. A continuación, detallaremos según el esquema que se muestra en pantalla, las principales acciones de las entidades estatales reportantes que están agrupadas en el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, así como los organismos constitucionalmente autónomos. Cabe precisar que las cifras de la ENDES y del ENAJO 2018 del Instituto Nacional de Estadística Informática que se presentan, como yo lo mencioné, tienen carácter preliminar. La importancia de incorporar la igualdad entre mujeres y hombres en el accionar del Poder Legislativo radica en que este enfoque permitirá erradicar la discriminación desde una mirada basada en las necesidades de las mujeres. En atención a ello, se debe resaltar que en el 2018, el Poder Legislativo aprobó 15 leyes en materia de igualdad entre mujeres y hombres. Se observa, así, un incremento significativo en producción normativa, teniendo en consideración que durante el año 2017 se aprobaron solo cinco leyes sobre la materia. Entre las normas con rango de ley aprobadas el año pasado, destacan la Ley 30.815, ley que declara de interés nacional la incorporación de contenidos curriculares para prevenir la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar a través de la educación. Ley 30.862, ley que fortalece diversas normas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Resolución legislativa 30.811, que aprueba el convenio número 189 de la OIT sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos. Resalto esta aprobación, dado que significa ampliar el marco de protección de las mujeres que se dedican a esta actividad y que son víctimas de múltiples discriminaciones. Este convenio esperó casi cinco años desde su entrada en vigor para ser ratificado para el Congreso, demostrando con ello su compromiso con las mujeres. En cuanto a los proyectos de ley para la igualdad, durante el año 2018 se presentaron en el Congreso de la República 22 proyectos de ley orientados a la reducción de la desigualdad entre mujeres y hombres. Entre las temáticas abordadas por los referidos proyectos de ley resaltan participación de las mujeres en el sistema democrático, prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres, la protección de los derechos de las trabajadoras del hogar, el aseguramiento en salud para las madres y salud reproductiva, entre otros. Es de resaltar que esta producción normativa impactará de manera directa y positiva en la vida de las mujeres, coadyuvando a la reducción de la desigualdad y garantizará el ejercicio de los derechos de la ciudadanía en igualdad. Expreso a ustedes mi reconocimiento por la convocatoria a este Pleno Mujer, que es una muestra más de la importancia que le da el Congreso de la República a la responsabilidad del Estado peruano en garantizar la protección de los derechos de las mujeres. El Congreso de la República y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables vienen trabajando de manera coordinada para mejorar la vida de las mujeres en nuestro país, promoviendo derechos y haciendo crecer este marco normativo, acondicionándolo a la realidad de las mujeres, defendiendo su integridad. Por ello coordinamos con todas las comisiones a quienes agradecemos la disposición para tratar los temas relacionados con los derechos de las mujeres y de merendía especial a la Comisión de la Mujer y Familia, presidida por la congresista Tania Pariona y sus antecesoras, la congresista Cecilia Chacón y la congresista Indira Huilca. Asimismo, agradecemos a la Mesa de Mujeres Parlamentarias, presidida por la congresista Tamara Arimborgo y sus antecesoras, la congresista Alejandra Aramayo y la congresista Carla Sheffer. El hecho que este Congreso de la República cuente con una comisión ordinaria de la Mujer y Familia, así como con la Mesa de Mujeres Parlamentarias, es en sí mismo ya una manifestación tangible de la importancia que se le da a los derechos de las mujeres. El Poder Ejecutivo, a través de todos los sectores, tiene como lineamiento transversal el promover la participación de las mujeres en el sistema democrático. Al respecto, el Ministerio de Cultura ha informado que en el año 2018 iniciaron nueve nuevos procesos de consulta previa sobre las siguientes materias. Cuatro en minería, dos en electricidad, dos en áreas protegidas y uno en infraestructura vial. Dichos procesos se realizaron en las regiones de Arequipa, Lima, Loreto, Pasco y Puno, en los que participaron los pueblos Aguajún, Jaragut, Quechua, Machilengas, Yanesha y Giné. En estos procesos participaron 1.134 mujeres indígenas que representan el 37% del total de participantes y 1.933 hombres indígenas que representaron el 63%. Cabe resaltar que en el marco de la implementación de los procesos de consulta previa, el Ministerio de Cultura remitió un modelo de plan de consulta que incorpora el enfoque de género. Del mismo modo, como parte de la asistencia técnica, hace énfasis en señalar a las entidades promotoras que según la normativa vigente, el plan de consulta debe incluir medidas que faciliten la participación de las mujeres en estos procesos. Respecto a los mecanismos de diálogo con la sociedad civil, es importante señalar que en el 2018 el Ministerio de Ambiente reportó que se han registrado una participación de 790 personas en 31 mecanismos de diálogo instalados en 16 departamentos. Del total de participantes, 156 fueron mujeres que representa el 19.7% del total. Por parte del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se ha reportado la continuación de las actividades del Grupo de Trabajo para promover y garantizar la participación política de las mujeres que incluyó la elaboración de un estudio de acoso político hacia las mujeres así como la coorganización del Encuentro de Alcaldesas del Bicentenario que se realizó junto con el Jurado Nacional de Elecciones, con el Congreso de la República, con el despacho de la congresista clave y con organizaciones de la sociedad civil. Incorporación del enfoque de género en la gestión pública. Es importante señalar que entre las responsabilidades asignadas al Estado peruano se encuentran la instalación de mecanismos institucionales para la igualdad de género y el fortalecimiento de capacidades del personal de la administración pública sobre las temáticas vinculadas. En cuanto a los mecanismos para la igualdad de género, el Decreto Supremo 005-2017-MIMP dispuso que las entidades del Gobierno Nacional y los gobiernos regionales instalen una comisión, comité o grupo de trabajo al interior de cada una de estas instituciones con la finalidad de promover políticas y gestión institucional con enfoque de género que contribuyan a la reducción de brechas entre mujeres y hombres. En ese sentido, a diciembre del año 2018, tal como muestra la gráfica, se logró que el 100% de los ministerios instalaran un mecanismo. Esto impactará positivamente para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en los ámbitos en que desarrollen sus actividades dichas instituciones. En relación a los derechos económicos de las mujeres, el derecho a igual remuneración y a la igualdad de trato con respecto a un trabajo de igual valor están reconocidas en el artículo 11, literal D, de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. La situación sobre el ingreso promedio mensual, de acuerdo a la información del INEI para el 2018, fue de 1.403.4 soles a nivel nacional, donde los hombres tienen por ingreso mensual 1.594.2 soles, mientras que las mujeres perciben 1.134.9 soles, por lo que podemos afirmar que el salario femenino no en un 28.8%. Esta brecha en el sector público es de 16.9%, mientras que en el sector privado sube a 29.9%. Si comparamos la brecha actual con la del año 2014, donde el sueldo de las mujeres era 30.4 menos que sus pares hombres a nivel nacional, podemos señalar que se está avanzando hacia el cierre de la brecha salarial. Sin embargo, aún queda un largo trecho que debe recorrerse en el menor tiempo posible. Por ello, es importante continuar con los esfuerzos por generar acciones que reduzcan las brechas salariales entre hombres y mujeres. Por ello, en el año 2018, se aprobó el Decreto Supremo número 002-2018-TR, que aprueba el reglamento de la Ley 30.709, que es la ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre mujeres y varones. De igual forma, destaca la resolución 243-2018-TR, que aprueba la guía que contiene las pautas referenciales que pueden ser utilizadas por las organizaciones empleadoras para evaluar puestos de trabajo y definir el cuadro de categorías sin funciones, así como el modelo de cuadro de categorías sin funciones y el contenido mínimo referencial de la política salarial. Esta norma, a su vez, desarrolla los lineamientos normativos de la Ley 30.709 y la ruta propuesta para implementar medidas que vayan reduciendo estas brechas. La población económicamente activa, ocupada, salariada, es el conjunto de personas que, contando con la edad mínima establecida para trabajar, se encuentran revisando algún trabajo en el que percibe un sueldo o salario, ya sea monetario o en especie. Aunque muchas mujeres han ingresado a trabajar en las últimas décadas, este aumento de la participación no se ha visto reflejado en la igualdad de oportunidades, de empleos o de ingresos. Según cifras del INEI, en el año 2018, el 39.6% de las mujeres ocupadas eran asalariadas, mientras los hombres en esta condición representaban el 51.7%, registrando una diferencia de 12.1 puntos porcentuales desfavorables para las mujeres. Es decir, de cada 100 mujeres, 40 reciben una remuneración por su trabajo, mientras que 60 no lo hacen. Podemos señalar además que en el área urbana esta diferencia fue de 12.4 puntos porcentuales, mientras que en el área rural aumenta hasta llegar a 13.6 puntos porcentuales. En ambos casos siempre desfavorable para las mujeres. La erradicación de la discriminación laboral requiere garantizar que los espacios de trabajo se encuentren libres de violencia y de acoso. En tal sentido, es de resaltar que 27 de las entidades públicas reportantes cuentan con normatividad para prevenir, sancionar y erradicar el hostigamiento sexual. Y 22 han informado que han implementado acciones de prevención frente al hostigamiento sexual en el marco de cumplimiento de la ley 27.942, la ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual. Entre los avances normativos resalta de especial manera la rectificación del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que es el convenio sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos, aprobado mediante decreto supremo 030-2018. En atención a dicha ratificación, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo viene diseñando de manera participativa el plan de acción sectorial para la implementación de dicho convenio para el periodo 2019-2021 y prepara además la modificatoria de la ley 27.986, Ley de Trabajadoras del Hogar. Por su parte, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria registró a 126.231 trabajadoras y trabajadores del hogar, de los cuales 84% son mujeres y solo el 16% son hombres. Las cifras de personas registradas en la SUNAT es superior en el año 2018 en un 9.3% a la registrada en el año 2017. Asimismo, el INEI refiere que el porcentaje de trabajadoras del hogar que cuentan con beneficios laborales de aseguramiento de salud registra un incremento permanente casi cada año. Es así que entre los años 2014 y 2018, este porcentaje pasó de 61.2% a 72.7%, registrando un incremento de 11.5 puntos porcentuales. Vamos a las brechas educativas entre mujeres y hombres. Según información preliminar correspondiente al año 2018 del INEI, el 93.3% de niñas y niños entre los 6 y 11 años de edad asisten a la educación básica regular en el nivel primario. Según área de residencia, dicha cifra no presentó variación significativa, dado que en el área urbana alcanzó el 93.2%, mientras que en el área rural se registró el 93.5%. Por otra parte, se observa una diferencia de 1.2 puntos porcentuales a nivel nacional entre niñas y niños respectivamente. Este porcentaje que se obtuvo para las niñas urbanas fue de 93.9%, 1.2% más que la registrada para los niños urbanos. En el área rural, las niñas registraron 94.2%, mientras que en los niños el registro fue 92.9%, mostrando la diferencia de 1.3 puntos porcentuales. Asimismo, como estrategia para controlar la deserción escolar en los ámbitos rural y urbano, el MINEDU ha realizado capacitaciones en servicios a docentes de las instituciones educativas de primaria, multigrado, monolingüe rural, a través del acompañamiento pedagógico a 3.934 de estas instituciones educativas, atendiendo un promedio de 7.714 docentes con visitas en aula, en grupos de interaprendizaje colaborativo y talleres de actualización docente. De acuerdo al INEI, la tasa neta de asistencia de educación secundaria fue del 84.7%, cifra mayor en 2.4% a la presentada en el 2014, que fue de 82.3%. Podemos ver en la gráfica la variación entre los años 2014, 2015 hasta el 2018. A efectos de contribuir a la permanencia de los y las estudiantes en el sistema educativo, resalta la aprobación del Decreto Supremo 004-2018 del MINEDU, que aprueba los lineamientos para la gestión de la convivencia escolar, la prevención y la atención de violencia contra niñas, niños y adolescentes, que busca erradicar el bullying de los espacios escolares, pero busca también establecer una ruta de prevención y de atención para los casos de violencia, violencia física, psicológica y sexual que se presenten no solamente dentro de las escuelas, sino también en los hogares y del cual los maestros y maestras tomen conocimiento de los casos. De acuerdo con cifras preliminares del INEI, correspondientes al periodo 2018, la tasa nacional de conclusión de educación superior de las mujeres y hombres de 25 a 34 años de edad, que comprende educación universitaria y no universitaria, fue de 28.2%. Cifra superior en 1.4% a la registrada en el 2014. Al desagregar por sexo, se observa que la tasa femenina fue de 29.2%, 1.8% más alta que la de los hombres, que llegó a 27.4%. Sin embargo, eso aún no lo vemos reflejado en lo que son puestos de trabajo e ingresos iguales, en iguales condiciones para las mujeres. Tanto en mujeres como en hombres, los porcentajes del 2018 son mayores a los registrados en el 2017, que fueron 27.9, 25.7% respectivamente. Mientras que la brecha de género se redujo respecto al periodo anterior en 2.2%. La tendencia positiva para las mujeres en el 2018 se sostiene en el área urbana, pero se revierte en el área rural, donde son los hombres los que culminan en mayor porcentaje la educación superior, alcanzando el 8.4% en varones y el 6% en mujeres. Es importante resaltar que se brindó asistencia técnica para la aplicación de las disposiciones para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual en los centros de educación técnico-productiva, institutos y escuelas de educación superior a nivel nacional, habiendo muchos de estos institutos y universidades aprobados lineamientos para la prevención y atención del hostigamiento sexual en dichos ámbitos. Brechas en salud entre mujeres y hombres Según información proporcionada por el INEI, el 76.5% de la población peruana cuenta con algún seguro de salud a nivel nacional. Según sexo, se registra una diferencia favorable a las mujeres en 5 puntos porcentuales, dado que las mujeres presentan un 78.9%, mientras que los hombres presentan 73.9%. Asimismo, se observa un incremento de 7.6% en el aseguramiento en salud de las mujeres peruanas, lo cual resulta un importante logro del Estado. El Ministerio de Salud reporta que al 2018, un total de 17.803.686 personas se encontraban afiliadas al Seguro Integral de Salud. De ese total, 6.868.539 viven en la zona rural, cifra que incluye que el 50.83% son mujeres y el 49.17% son hombres de las zonas rurales. El Ministerio del Interior reporta que al 2018, se registraron 440.556 personas afiliadas al Seguro en los establecimientos de salud administrados por la Policía Nacional del Perú, de los cuales 196.226 son mujeres y 244.330 son hombres. Del total de mujeres, 548 estaban en situación de discapacidad. El Salud informa que al 2018 cuenta con 11.493.440 personas afiliadas, de las cuales 5.686.982 son mujeres. Esto representa el 49.5%. La tarea pendiente está en lograr el aseguramiento público y universal del 100% de mujeres y hombres, pero sobre todo, contar con un servicio de calidad, eficiente y oportuno que garantice el acceso y disponibilidad de estos servicios. Porcentajes de partos institucionales rurales. Según cifras del Ministerio de Salud, en el año 2018, se produjeron 362 casos de muerte materna en sus establecimientos de salud. En comparación con el año 2014, se registró una disminución en el número de casos registrados. Un factor clave para reducir la muerte materna es la institucionalización del parto en zonas rurales, indicador que se ha ido incrementando a través de los años, llegando a lograr el 78.8% de los partos institucionalizados en el año 2018, según información del INEI. Si comparamos con la cifra registrada en el 2014, vemos que hemos incrementado 6.8%, lo que muestra la voluntad política del Estado peruano para garantizar a las mujeres el acceso a los servicios de salud en condiciones decentes. La estrategia de salud materna implementada por el Ministerio de Salud en zonas rurales consiste en enfrentar la barrera geográfica, ya sea por distancia o dificultad de los caminos, que limitaba la llegada de las gestantes a los establecimientos de salud. Así como la adecuación cultural de los servicios que incluyen la atención del parto vertical. En las zonas rurales, las casas de esperas contribuyen a cortar las distancias culturales y geográficas, brindando una atención especializada con enfoque intercultural. Al 2018, se cuenta con 434 casas de espera maternas a nivel nacional. En cuanto a la adecuación cultural de los servicios de salud para el embarazo y el parto, el MINSA reporta también que 8.167 establecimientos de salud a nivel nacional vienen implementando la norma técnica de salud para la atención del parto vertical en el marco de los derechos humanos con pertenencia intercultural. Este documento ha sido distribuido a las direcciones regionales de salud y se han realizado talleres de capacitación dirigidas al personal de salud para lograr su implementación. Respecto a las acciones referidas a la lucha contra la violencia de género. Iniciaremos este bloque señalando que, de acuerdo a las cifras preliminares del INEI, en el 2018, el 63.2% de mujeres han sufrido violencia ejercida por la pareja o expareja alguna vez. Como dato referencial, cabe señalar que en el año 2017 el indicador fue de 65.4%. Como ustedes pueden ver, hay una tendencia a disminuir estos hechos. Esto indica que las acciones de carácter multisectorial e intergubernamental estarían dando resultado, aunque de forma lenta. Dado que al ser la violencia un problema social, cultural, está enquistado en la sociedad y erradicarla necesita del compromiso de todas y todas, porque significa un cambio cultural. En el caso del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, es preciso señalar que en el año 2018 se ha ampliado la cobertura de todos nuestros servicios y mejorado la atención a las víctimas a nivel nacional. Respecto a los centros de emergencia mujer, contamos a la fecha con 346, que constituyen la red de servicios especializados para víctimas de violencia familiar más grande del país. Estamos presentes en el 100% de la provincia. Y el año pasado, en el 2018, se han implementado 50 centros de emergencia mujer en todo el país, pero dentro de las comisarías. Desde el año 2017, la estrategia que se está utilizando es la implementación de los centros de emergencia mujer dentro de comisarías, porque la atención es 24 horas. Estamos en los espacios donde las mujeres van a denunciar para brindar esta atención desde el inicio del proceso. A la fecha tenemos 100 centros de emergencia mujer que están implementados en comisarías. Este es un trabajo articulado que hemos venido haciendo con el Ministerio del Interior. Tenemos un protocolo de actuación conjunta que regula esta intervención articulada. Esta articulación, como mencionaba, asegura que se pueda aplicar de manera adecuada la fecha de riesgo a las víctimas, con lo que la acción judicial posterior para proteger a las víctimas teniendo en consideración el riesgo real, va a impactar directamente en el otorgamiento de las medidas de protección a favor de las víctimas. Asimismo, se puede ofrecer de inmediato los servicios complementarios que el Ministerio de la Mujer tiene en articulación con otras instituciones. Yo quiero señalar que si bien estamos viendo el incremento de atenciones de casos y como mencionó el Premier, hemos cerrado el año 2018 con 133.697 casos atendidos. Quiero decir que este incremento de casos se debe a que más mujeres están denunciando, más mujeres tienen acceso a los servicios porque hemos ampliado la cobertura de los mismos. Durante el año 2018, diversos sectores han realizado acciones con la finalidad de prevenir y reducir la violencia de género en todo el territorio nacional. A través del Ministerio del Interior, de la Policía Nacional, se han atendido 222.376 denuncias a nivel nacional. De ese total, el 86.6% de agraviadas son mujeres y 13.4% son varones. Quiero señalar que en el caso de los varones, muchos de ellos son niños y adolescentes. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha atendido 22.530 consultas en materia de violencia familiar en este periodo del 2018. Asimismo, a nivel nacional, se han brindado 2.992 patrocinios en materia de violencia familiar. Gracias.